bienvenidos gracias por acompañarme a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar un poquito pues de cómo fue mi tarde de el día vamos a ponerlo del fin de semana para no darles un día en específico perdón esta planta ya se las he mostrado muchas veces la verdad es que está creciendo demasiado y pues hablando de cambios y de todo eso pues mi planta también ya necesitaba que la podara y también porque quería sacar bueno quiero hacer otras dos plantas de estas macetas plantas no sé aquí lo único que estoy haciendo es recortando pues estas hojitas aquí les muestro ya viene pues esta cosita es como la raíz de ahí es donde se genera una nueva planta es muy muy fácil de reproducirla ya se los he mencionado anteriormente también es una planta muy agradecida y si eres principiante en esto de las plantas pues te lo recomiendo es muy buena también para tenerla adentro de la casa porque no necesita un lugar donde haya mucha luz yo incluso tengo otras aquí en la casa tengo una arriba del refri y le va muy bien la verdad que está muy bonita la planta entonces eso es lo que me puse a hacer esta tarde me encanta me encanta esta temporada de otoño en donde la luz o sea el sol entra por esta parte de la casa me gusta mucho y la disfruto al final del vídeo les voy a estar mostrando cómo acomodé algunas plantas aquí no las voy a dejar de este lado pero por el momento ya las tenía que entrar y fue lo único que se me ocurrió de ponerlas acá miren cómo estaba esta de grande no voy a cortarlas todas solo le corte dos para hacer estas nuevas macetas pero ya después si tendré que cortar esas otras esas otras ramas y bueno les platicaba que esto fue lo que improvisé para tener las plantas ahorita me gusta mucho en las tardes sentarme a tomar pues un tecito un besito de este lado de la casa y recibir el sol parezco gato verdad pero no ustedes yo siento que esas pequeñas cosas son las que llenan el alma son las que nutren el corazón también esos pequeños momentos de que se los dedica a uno mismo la paz la tranquilidad creo que todos deberíamos de encontrar ese momento para reencontrarnos que a veces con la rutina o con las cosas las dificultades de la vida cotidiana de verdad que a veces llega uno a estresarse un poquito aquí les muestro otro este tiene muchos hay también les quería hacer mención no sé si lo grabé pero también este hay pedacitos en donde no tienen hojas solo están los los tronquitos las ramitas pero todavía si tienen los pedacitos en donde sale la raíz entonces esos también los puse en agua miren que si salieron bastantes hojitas entonces para que quede una maceta bien tupidita bien llenita si es importante ponerles bastantes hojitas para porque ya después ven que se empiezan a desplazar cuando empieza a crecer ahorita voy a ponerle agua y ahorita regreso bueno entonces como pueden ver aquí ya están en agua los frascos los puse bien llenos porque hubieron algunas que las dejé muy cortas entonces para que si les llegue el agua en una semana les voy a estar mostrando otra vez y se darán cuenta que en una semana ya vienen saliendo las raíces es una forma muy muy fácil y pues como les digo aquí les estoy mostrando así es como yo las reproduzco y la verdad que si esto es lo que me refería de estos pedacitos de tronquito la verdad miren ahí tiene la raíz es donde viene y pues ahí va a seguir creciendo ya se van a dar cuenta en una semana esto ya empieza a cómo se llama se empieza a ver ya más grande la raíz pero si estas otras ramas sólo las puse ahí para que bueno para que no hagan tanto estorbo pero ya después las voy a cortar otra vez y estas fueron algunas de las que pude entrar este año esta ya la tenía adentro está bien bien bonita me gusta mucho y estas fueron otras pero todavía tengo que limpiar las macetas y tengo que buscarles un lugar diferente no sé cómo las voy a poner este año porque también todavía tengo que colocarle las luces entonces sí todavía hay un poquito de trabajo pero la verdad es que me gusta es como les digo este es el espacio que 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 me gusta en las tardes es donde disfruto este pequeño momento para estar acá y esta es otra que les quería mostrar también que aquí trae ya la varita en donde va a dar su flor nunca le he visto una flor vamos a ver qué color sale pero si esto ha sido todo por el día de hoy muchas gracias por acompañarme gracias por seguir aquí nos vemos la próxima semana si dios lo permite cuídense mucho